¡Es hora de abrir los ojos! ¡Despierta! Dos horas buscan la respuesta Tan solo mírame bien a los ojos ¿A que acaso no lo ves? ¿A que acaso no lo ves? ¡Eso eres odiado por su propio creador! Todos somos, errores Involviendo Dios La humanidad es el reflejo de una cabecera Que solo tiene final ¡Dip no! ¡Dip no! ¡Dip no! ¡Dip no! ¡Dip no! Loco hijo de puta Levanta tu puño fuerte ya, no revela cante La verdad que te rodea, presiona a todo su profeta Si te hace desastre, yo no voy a morir Levanta tu puño fuerte ya, no revela cante La verdad que te rodea, presiona a todo su profeta Si te hace desastre, yo no voy a morir Hey, 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 lo santo es un rostro Es como buscar un consuelo y un monstruo Acaso no lo ves, acaso no lo ves Civilizaciones tras civilizaciones Cubriendo la herida, ganando en nuestra vida El egoísmo, por sobre todas las cosas La realidad, a todo el mundo de la mierda Dignate, un mundo tan enfermo Dignate, un mundo hijo de puta Levanta tu puño fuerte ya, no revela cante La verdad que te rodea, presiona a todo su profeta Si te hace desastre, yo no voy a morir Levanta tu puño fuerte ya, no revela cante La verdad que te rodea, presiona a todo su profeta Si te hace desastre, yo no voy a morir Si te hace desastre, yo no voy a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!